Tú estás viendo La Octava. Hemos escuchado a Javier Sicilia sobre su carta, la tercera carta que le envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera específica sobre la violencia y la estrategia fallida de este gobierno. Pero también hemos escuchado dar respuesta a lo que el presidente de la República a su vez respondió a esta carta. Pero, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de hoy por la mañana precisamente sobre esta carta? Bueno, pues hoy en la mañana efectivamente López Obrador fue cuestionado sobre esta carta y López Obrador respondió que la activista está en su derecho de manifestarse y disentir y dijo que su gobierno tiene la obligación de respetar a quienes se oponen, sea quien sea. Sin embargo, adelantó que no comparte el punto de vista de Sicilia y lo dejó de esta manera. Y pues yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, muchísimas y vamos a seguir estando para no perder la costumbre. Entonces, adelante la protesta. No podemos impedirla. Desde luego, no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal en un sistema democrático. Siempre lo hemos dicho. Dos, tres, dijo, caminatas desde Tabasco. Y bueno, en algún momento al presidente hoy en la conferencia matutina se le pregunta si recibirá a Javier Sicilia y lo que responde es esto. No se lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades. Tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Híjole, está bien, yo creo que el presidente de la República puede efectivamente no recibir al poeta Javier Sicilia. Pero él no puede decir, pues que pueden hacer las manifestaciones que quieran. Y como si fuera una determinación de él y no un derecho consagrado en la Constitución, no puede decir que tienen que respetar. No, está obligado el presidente de la República a garantizar los derechos y las garantías consagradas en la Constitución. Y una de ellas es la libertad de manifestación. No es porque su gobierno, por voluntad, deba permitir las manifestaciones. Creo que actúa de manera arrogante el presidente Andrés Manuel López Obrador y de manera insensible, desde mi punto de vista, también. Sí, pues es poco generoso en su respuesta a Javier Sicilia. Es poco generoso porque tampoco estamos en un lecho de rosas, digamos. O sea, hay una gran emergencia. Eso es lo que se está viviendo en el país. Y me parece que hay poca generosidad, sobre todo Álvaro tratándose de un personaje con el que él se ha conflictuado en lo personal. O sea, que han tenido un conflicto ya de tiempo atrás. Me parece que pudo haber sido un poco más generoso. Leo un párrafo con el que termina la carta de Javier Sicilia. Vivimos tiempos de terror y signos de esperanza. Nosotros, pocos o muchos, no importa, hemos decidido darle la espalda al terror y caminar hacia ella. ¿Tú qué decides, presidente? ¿Caminarás rumbo al horror que tus primeros pasos han transitado o rumbo a la esperanza a la que un día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada nos convoca? Es duro. Es duro, pero tiene, pienso que razón. México vive efectivamente un, vive el horror de la violencia que no es como consecuencia del gobierno de López Obrador en sí mismo. Es un proceso de degradación, de corrupción que se acumuló durante décadas en este país y que tampoco se puede de un día para otro transformar. ¿Cuál es el desacuerdo sustantivo de Javier Sicilia como de otros, particularmente de muchos defensores de derechos humanos que tienen una trayectoria en esa agenda? Tratar de hacer ajustes en la estrategia presidencial y el presidente rajatabla dice, no, ningún ajuste. Esta es mi estrategia, yo no la voy a cambiar. Y dice una cosa que me parece que es errónea, porque dice, no vamos a volver a la estrategia de guerra de Felipe Calderón, que en realidad eso es lo que está interpretando de la carta de Javier Sicilia o del emplazamiento de Javier Sicilia. Es decir, no hay un punto medio, no hay manera de leer a Javier Sicilia como un reclamo legítimo, tiene que ser recurrir hasta el otro extremo, es decir, citar a Felipe Calderón y agarrar y colocar a Javier Sicilia con Felipe Calderón. Yo creo que ahí el presidente se equivoca efectivamente, o sea, pudo haber sido mucho más generoso. Al final, Javier Sicilia no es tu enemigo. Tienes enemigos como presidente de la república muy poderosos y Javier Sicilia no es, hombre, tu enemigo. Bueno, aquí está diciéndolo en esta entrevista con los periodistas. No somos oposición, no nos interesa el poder político, no aspiramos a apoderarnos del Estado. Sencillamente se trata, no hay que olvidarlo, de una víctima de la violencia. Su hijo fue asesinado en 2011 y esto dio origen a un movimiento que tuvo un enorme respaldo popular por una razón, como él lo dice, como lo dice Sicilia, había una nación indignada. Hoy hay unas condiciones diferentes. Pienso que la movilización de Javier Sicilia convocará a poca gente, pero también pienso que solamente que Sicilia quiere ser consecuente con esa oposición al horror. Él dice, en eso sí somos oposición y no está habiendo sensibilidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y específicamente en él, que es el jefe de Estado, para eventualmente escuchar observaciones que puedan derivar en ajustes a una estrategia en la que confía mucho el presidente de la república, pero que no es infalible. Y ya vemos que no lo es. Pues sí, a mí me suena mucho lo que cuando escucho estas posiciones tan radicales del presidente, son como las posiciones baratas, fáciles, de que si tú no hablas como periodista a favor de Andrés Manuel López Obrador, si te atreves a criticarlo, ya eres chayotero. O sea, en general hay una tendencia a descalificar. Al final, lo que Javier Sicilia está haciendo y una parte importante de los periodistas estamos haciendo, es tratar de atender el reclamo de la gente, de la masa, de los comunes. Entonces, digamos, Javier Sicilia no está organizando un golpe de Estado, hombre. Javier Sicilia está llamándole la atención al presidente diciendo, óigame, hay 30 mil muertos. No es una cosa menor que haya 30 mil muertos, pero hay una tendencia a descalificar, lo cual empobrece mucho el debate porque lo conduces, lo llevas el debate al terreno de lo más fácil. Si te agarro y te pongo del lado de los pinches chayoteros, diríamos, ¿no?, para decirlo en buen español. Si te agarro y te pongo del lado de los pinches chayoteros, entonces no tengo por qué responderte a ti, periodista. Lo mismo pasa, no tengo que ni siquiera pensar, periodista, me trago las palabras completas del presidente y tú ya eres un pinche chayotero. Pero también pasa con Javier Sicilia. Tú lo agarras y lo pones en el papel de Felipe, más bien en el lado de Felipe Calderón, de la guerra. No está llamando Javier Sicilia a la guerra. Lo pones del lado de la guerra y entonces lo que provocas es más polarización y descalificación de un discurso que pudiera serle muy útil si es que eres generoso. Y aquí precisamente hablamos, Alejandro, y usted que nos sigue, aquí hablamos de ese encuentro que tuvo Javier Sicilia con Felipe Calderón en 2011 cuando encabezó esta marcha en contra de la violencia después del asesinato de su hijo Juanelo. Y aquí, Alejandro, reprodujimos inclusive un diálogo que tuvo Javier Sicilia con Felipe Calderón. Y Felipe Calderón asumió una posición también muy intransigente diciendo, es que ustedes no quieren que yo haga mi trabajo. Y me recuerda tanto esta posición de Andrés Manuel López Obrador a esa posición que asumió Felipe Calderón ante Javier Sicilia. No, no es que uno no quiera que hagan su trabajo las autoridades, en este caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en su momento Felipe Calderón y su gobierno. Bueno, se trata de que lo hagan bien. Sí. Entonces, por eso a mí no me gusta esa conducta del presidente de la República, porque se trata de encontrar juntos, particularmente quienes han sido víctimas, el camino a una solución de esta violencia que a todos nos concierne. Sí, pues mira, básicamente Javier Sicilia no es enemigo de Andrés Manuel. Es más, al revés, no es a Javier Sicilia a quien el presidente tendría que voltear a ver. Tendría, necesitaría el presidente que sea muchísimo más sensible cuando alguien como Javier Sicilia o alguien como el mismo López Obrador se dirigen a él y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Hay que conversar, porque esos no son sus enemigos. Los enemigos están clarísimos, los enemigos del presidente están en la calle y, de hecho, están esperando que se tropiece. O sea, todos los días esperan a que se tropiece. No es su enemigo Javier Sicilia, como no es LeBarón, y tampoco esa carta es una carta en donde está llamando a un golpe de estado. No, hombre. Es una carta en donde está diciendo, oiga... ¿No es el tal Gilberto Lozano, este personaje de Nuevo León? O el otro, Javier Lozano, pues. O sea, no hay ni siquiera... Yo hoy le pregunto a Javier Sicilia en vivo, le pregunto, ¿considera usted, o más bien, ¿aceptaría usted que a Felipe Calderón se le uniera en esta marcha? Y dice, por supuesto que no, si no estoy loco, ¿no? Casi, casi... Pues la misma intolerancia que le criticamos a Felipe Calderón, tenemos la obligación de criticársela al presidente. Y no los estamos igualando. No, 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 no. Son personalidades diferentes, proyectos diferentes. Y es más, uno es legítimo y el otro no, para terminar pronto en su posición. Por supuesto. El otro era un tipo relacionado con la guerra, punto. Le gustaban los balazos, le gustaba la mano dura, le gustaban los soldados. Se puso el trajecito, lo que sea, y ahí está el país ensangrentado. El otro viene de la lucha social. Esos son personajes muy distintos. Nada más que sí se acercan, y usando sus propias palabras, Álvaro, cuando se radicalizan posiciones, izquierda y derecha tienden a toparse. Efectivamente. Y bueno, sobre los enemigos, los que generan la violencia, de esto le vamos a informar después de una pequeña pausa. Aquí volvemos los periodistas en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.